Música 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 Che, esto si que es fanatismo por la pesca, eh Vamos a Madariaga con el pesque Voy a pescar allá ahora, la laguna Ah, que era? Muy bien, muy bien Música 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 Bueno, acá estamos, kilómetros 3.85 de Ruta 11 Acá va a aparecer el camino a cabeza Nos saca el cruz de Madariaga Un momento que se lo dice A ver, como esta el camino Ah, se lo ve bien Música Tendrán unos 20 kilómetros Música 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 Bueno acá llegamos a la bifurcación. Acá tenemos doblada la derecha. Van a ver el cartel. Acá sí se puede apreciar. Ahí está. Laguna, la marea de 7 km. Reserva natural. Camino al club. Ahí está. Ahí está la parte que suele estar más difícil. Bueno, no, ahora en verano no. La opción circular con barro de la lluvia peligrosa. Acá cambia a ver si es más. Los más van más tiernos. Tierra negra. ¡Mira! 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 Gracias por ver el video. Bueno, acá estamos con Nico. ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo estás? Buen día, che. Acá estamos. Todo bien. A ver qué pasa con la pesca. ¿Cómo andas? Bien, bien. Estamos con buena pesca. Para hacer la época, el calor, la verdad que está rindiendo muy bien. No está saliendo el tamaño habitual de acá, pero en mucha cantidad. Mira, hay que devolver. Los de 30, este para abajo, devolvemos. Así que, pero si es entretenida. La verdad, cuando nos vimos en febrero del 2022 dijimos que este año, el año pasado iba a andar con alguno de 3 kilos y no le derramo. Ahí está. Sí, y ese que estás viendo ahí no es el más grande. Ese es 2 kilos, 6 y moneda. Ahora te voy a mostrar. En el freezer tenemos uno de 2 kilos, 9 kilos. ¿Hace poco? Ah, nada. Un mes. Un mes. Bueno, y no le derramo, ¿eh? No, no. La verdad que salió no de 3 kilos, pero es decir, es un pejerrey de 3 kilos, 3 kilos y algo. Lo sacaron a las 12 y algo del mediodía y llegaron acá a las 6 de la tarde. Así que, eso, gramos seguro que los perdieron, un pejerrey de 3 kilos. Bueno, acá en el club todos los servicios, como siempre, ¿no? Pueden encontrar. Sí, sí, todo. Desde poder armar una carpa, traer una casilla rodante, venta de carnada, limpieza de pescado, alquiler de bote, dormis, guardería, todo. El 100% de lo que necesita alguien que viene desde León. Bueno, gracias Nico. No, gracias a ustedes por venir y difundir siempre lo que pasa en la Laguna La Salada de Madrid. No, por favor, a todos. Este es el gigantón. Este es el que ahora, bueno, al tenerlo en el freezer, se achica un montón. 2 kilos, 9.15. Es impresionante. Con línea de flote, ¿no? Con línea de flote. Y creo que a 15 centímetros. Un lujo. El sueño de todo pescador de pejerrey. Olvidarlo. Vamos a madariar acá, ¿eh? Tremendo. Mirá el lomo que tiene. Vamos a ver. Y bueno, al meterlo en el freezer, se achica un montón. Sí, sí, sí. Gigante. Y bueno, al meterlo en el freezer, se achica un montón. Y bueno, al meterlo en el freezer, se achica un montón. Y bueno, al meterlo en el freezer, se achica un montón. Y bueno, al meterlo en el freezer, se achica un montón. Y bueno, al meterlo en el freezer, se achica un montón. Y bueno, al meterlo en el freezer, se achica un montón. Y bueno, al meterlo en el freezer, se achica un montón. Y bueno, al meterlo en el freezer, se achica un montón. Y bueno, al meterlo en el freezer, se achica un montón. Y bueno, al meterlo en el freezer, se achica un montón. y y y la pesca vamos a madariaga Bueno Diego, acá estamos nuevamente con vos Magariaga. Buen día Gabriel, ¿cómo vas? ¿todo bien? Gracias por la visita de vuelta. Gracias a vos. Vamos a ver qué pasa hoy. Hoy es 7 de enero, ¿no? Arrancando la temporada de pesca. Sí, sí, sí. Se está dando muy bien la pesca. A pesar de que es verano. Está muy activo el pescado. Así que está lindo para venir y disfrutar un día lindo de pesca. Y bueno, pasarla bien. Y tratar siempre de llevar el trofeo. Y está, está en el agua. Sabemos que está. Está el récord de 2,915 kilos. De ahí para abajo está todo el kilaje. Y el de 3 kilos, 3 kilos y pico está también. Sí, seguramente. Está un poco revuelta el agua, mucho viento. Pero bueno, la vamos a remar. La vamos a remar, la vamos a pelear. Es Magariaga, Magariaga siempre te sorprende. Así es. Bueno, gracias Diego. Gracias a usted por ver el video. Gracias. Gracias a usted por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias.